Está todo, llorando, en selección, en la oscuridad. Está soñando, deseando, con esperanza, con la oportunidad. Escuchando, escuchando, en el rey de la luz. Escuchando, escuchando, en el rey de la luz. Escuchando, escuchando, en el rey de la luz. Está todo, llorando, en el rey de la luz. Está todo, llorando, en el rey de la luz. Escuchando, escuchando, 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 en el rey de la luz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!